Música 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 Gracias. 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 porque fue un magnífico padre, hermano y, ¿qué más podemos decir? Nuestro agradecimiento a todos, señora, y muchas gracias por darme la oportunidad que me dijo la señora que él había pedido que yo hiciera este agradecimiento. Mayela, Roberto, David, lamentablemente esto no se acaba, porque ellos lo están viendo desde arriba, y qué bonito que está cerca de quién fue su pareja. Muchas gracias a todos. Nada más. Es triste. Gracias. 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 Gracias.